Saludos, queridos estudiantes. Qué gusto volvernos a encontrar para hablar de un tema muy bonito como es el poblamiento de América. Espero que a todos ustedes les guste, porque nuestro propósito es conocer un poco de cómo es que, después de haber hablado sobre la hominización, hablar sobre la prehistoria, llegar a un punto en saber cómo es que llegaron a América los primeros pobladores, antes de poder seguir avanzando sobre todas las civilizaciones que existieron en nuestro planeta. Entonces, vamos a conocer un poco sobre este poblamiento de América, que fue el último lugar al que los seres humanos como tales, los homo sapiens, llegaron. Así que vamos a conocer un poco de ello. Los orígenes del poblamiento americano se van a basar en dos tipos, los que serían inmigracionistas y los que serían autoctonistas. Autoctonistas solamente hay una sola persona, que es Florentino Meguino, que con mucho error, hay que decirlo, consideró de que nosotros éramos originarios de la propia América. ¿Ok? Bueno, es una teoría errática, porque ahora vamos a conocer justamente las otras tres teorías inmigracionistas, que las tres se van a convalidar entre ellas. Primero, tenemos la teoría inmigracionista americana continental, en la cual asiática, este inmigracionista asiática va a ser su representante, Alex Ardlica, quien nos va a decir que van a llegar todos a América por el Estrecho de Bering, justamente por un espacio como el que les voy a mostrar acá, en esta zona que se le denomina Beringia. Ustedes deben saber que el continente americano y el continente asiático están unidos, solamente que aquí existe, en este momento existe una gran cantidad de agua, que hace la separación entre lo que sería Alaska y Siberia, pero en algún momento, estamos hablando de hace 24.000 años, hubo una, la última era de hielo que nosotros hemos ido observando, teniendo en nuestro planeta, generó de que en esta zona se realice una gran concentración de hielo, que permitió, según Alex Ardlica, que pasaran del continente asiático al continente americano. También se considera que pasaron por lo que sería esta ruta de las Islas Aleutianas, que se encuentran estas islas en este lugar, que de paso en paso pudieron permitir que se pueda llegar a esta zona. Nosotros vamos a encontrar que van a haber restos en este lugar, restos de seres humanos, que van a tener 23.000 años de antigüedad, que son los primeros que llegaron y se asentaron en esta zona, y que poco a poco fueron avanzando dentro de los territorios, en mil, en lo que serían cientos de años, para ir ocupando otros terrenos, otros territorios, a los cuales ir ellos viviendo, desarrollándose en América. Pero esta es una teoría, recuerda que hay tres teorías, te dije, que han logrado hacer que las personas hayan llegado. La segunda teoría es la de Paul Rivet, que es la teoría oceánica, en la cual nos va hablando de que también están viniendo de la misma zona, pero de Oceanía, a través de las islas que se encuentran en esta parte de Oceanía. Pero ellos no vinieron caminando, sino que vinieron por medio de embarcaciones. Si este se calcula que llegaron a algo de 23.000 años antes de Cristo, más o menos, acá fue calculando unos 15.000 años antes. O sea, quiere decir que mientras que vinieron los primeros por esta zona, también hubieron otros que posteriormente vinieron por esta zona y comenzaron a incluirse a esta zona de América del Sur. Esto es algo interesante que ustedes deben ir tomando en cuenta, porque sí hay restos de ambas inmigraciones, o sea, la del norte, la de Oceanía. Y luego también vamos a tener la tercera, que es propuesta por Antonio Méndez Correia, que es la inmigración australiana por medio de la Antártida. También cuando fue la misma era de hielo de esta época, también sucedió que se congeló el polo sur. Y que permitió que todo este tránsito haya llegado también caminando a través del tiempo hasta llegar a lo que sería América del Sur. Con una Antártida que obviamente está mucho más cerca y que de repente en ese lugar permitió haberse establecido y en condiciones muy fuertes llegaron hasta lo que sería América del Sur. Y sí, hay restos que se han encontrado, por ejemplo, en esta zona de lo que sería Brasil, de lo que sería Argentina, que nos permite ver de que hay restos, y en el mismo Perú, con 12.000 años de antigüedad. Entonces toda esta zona, bajo la lógica que hubiesen sido solamente los que vinieran de aquí, hubiesen llegado a estar algo de 5.000 años nada más, bajo ese tránsito que iban yendo poco a poco hasta llegar a América del Sur. Pero no ha sido así. Entonces, por el norte sí han sido migración asiática, acá ha sido migración oceánica que han llegado también a México, y al Perú, y por el sur también ha sido australiana. Cabe decir que se han encontrado restos, y que ahora les voy a mostrar de gente que es de raza negra, que ha estado más de 12.000 años acá, entonces también se consideran ahora de que pudo haber habido una migración africana a través de embarcaciones. Eso todavía está por verse. Muy bien, vamos a conocer un poco más. Este es el mapa que tenemos de todas las migraciones, las islas aleutianas, la asiática, cómo se han ido distribuyendo por diferentes lugares de América, oceánica, y por último tenemos la australiana, que viene por esta zona. Recordemos, Alex Erdlica es el encargado de hablarnos de la asiática, Paul Rivet, oceánica, y Antonio Méndez Correa, la australiana. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Acá tenemos otro mapa que nos demuestra cómo es que se movieron ellos a través de estas flechas. Y aquí vamos a encontrar algunos restos de antigüedad que han existido. Por acá se ha sabido que más o menos estamos hablando de unos 23.000 años, pero el asentamiento con huesos que se han encontrado de 14.000 años en la Triquet Island, luego 14.000 en el Pai Le Caps, o Cuevas de Paisley, las Islas Chanel de 13.000, y en este lugar se han encontrado restos de 14.500. Quiere decir que se han distribuido de diferentes formas, pero en el Perú se han encontrado de 14.500 años. Al mismo tiempo que los de acá, quiere decir que la llegada que vino del norte, al mismo tiempo también vino por el centro, en Quebrada, Hawái, y en varios lugares como Monteverde, en Chile también, con 14.500. O sea, por todos los lugares llegaron a América al mismo tiempo. Acá hay otro listado de fechas de diferentes lugares que se han encontrado, y observamos que la verdad, que si bien es cierto, acá tenemos restos de 24.000 años, que son los más antiguos, siguieron de todas formas viniendo mucho más, y se comenzaron a distribuir en diferentes lugares, y vinieron por todos los sitios que hemos estado hablando. Te quería hablar de Apiuna, que es el nombre que le han puesto a este ser, que han encontrado sus restos, y que han reconstruido su rostro, que tendría que ser así. Pero lo más increíble que han encontrado es que tiene piel negra, que es lo que tendría que haber tenido, y su cabello no era lacio total, sino que era rezado. Quiere decir que él, que tenía 11.500 años, era descendiente de africanos o de negros, y eso está cambiando mucho de la forma de entender las migraciones hacia América. Bueno, seguimos. Esto en el Perú, tenemos diferentes restos, como Itarrero, Huacaprieta, Paiján, Chivatero, Cotos, etc., que vamos a hablar a continuación. ¿Qué es lo que fue sucediendo en los cambios climáticos, o en el medio ambiente que sucedía en el Perú? La costa era mucho más grande de lo que era ahora, había mucho más vegetación, y pudieron implementarse muchos animales que estuvieron presentes en esta zona, y eso le permitió dar vida y alimentarse a los seres humanos en esa época. Estamos hablando de 12.000 años antes de Cristo. Luego de los 10.000 años, el clima cambió, y la costa se hizo mucho más angosta, subió el nivel del mar, y comenzaron a quedarse todos en diferentes sitios y establecerse. Bueno, la sierra, había nieves a mucha menor altura de lo que hay ahora, ahora estamos hablando con nieves de mayor de los 5.000 metros, en cambio antes había nieves a 3.800 metros sobre el nivel del mar. La selva tenía un clima más frío, no tan caluroso como hoy en día, había escasez de agua y de lluvia, por ende los bosques eran mucho más espaciados, y había espacios como para que las personas transiten y puedan vivir como se vivía, por ejemplo, en la zona de la costa. Algún día la selva del Perú va a poder encontrarse muchos restos de personas que se han quedado, han vivido en esta zona, y por eso es que tenemos todavía indígenas ahí, y son parte de las etnias no solamente peruanas, sino brasileñas. Bueno, los animales también existieron en gran cantidad, y luego se transformaron a megafauna en gran cantidad de animales que hoy en día no existen, por ejemplo, pero algunos sí se han quedado, como las tarucas, venados, zorros, zarigüeyes, que ya son los que continúan hasta este momento, pero la paleoyama, el pidón o caballo americano, gliptodón de esmilodón, que existían en esta zona, no existieron después, como el megaterio, que es el pedresoso gigante. En el Perú, bueno, los primeros pobladores se dividieron en dos periodos, el periodo lítico y el periodo arcaico. En el periodo lítico tenemos a los que serían los recolectores nómadas, y en el periodo arcaico tenemos dos subdivisiones, los horticultores seminómadas y los sedentarios, los que ya se quedaban en un solo sitio. Vamos a conocerlos poco a poco. En el periodo lítico tenemos al hombre de Pacaycasa, que tiene más o menos, estamos hablando de sus 13.000 años antes de Cristo, son los instrumentos líticos más antiguos que hemos encontrado. Y esta es la cueva de Pacaycasa, en Ayacucho. Entonces, en Ayacucho tienes a Piquimachay y tienes a Pacaycasa. Las dos cuevas están una abajo y otra está en la parte superior. Piquimachay está arriba y Pacaycasa es la que está abajo. Pacaycasa es donde, eso te demuestra que siguieron viviendo en estas zonas durante muchísimo tiempo y que poblaron esta cueva en varios momentos. Las cuevas eran el lugar donde vivían los seres humanos. Luego tenemos al hombre de Chivateros, que también vivió en Cueva, pero que este lugar es especial y ahí es donde me quiero detener para poder hablar contigo, porque Chivateros queda donde concluye el río Chillón, aquí en la zona norte entre Ventanilla y Ventanilla. Perdón, entre Ventanilla, el Callao y el Cono Norte de Lima que nosotros tenemos. Justo cuando termina el río Chillón, es ahí donde se encuentra el hombre de Chivateros, que lo que se han encontrado son estos vestigios de piedra, que nos demuestra que ellos existieron en ese lugar. ¿Por qué se llama Chivateros? Porque en ese lugar después se comenzaron a crear chivos y entonces cuando se encontraron estos restos se les denominó de esa manera. Pero bueno, esta zona es privilegiada porque alrededor suyo vamos a encontrar después restos de lo que sería la Huaca Paraíso, la Huaca Márquez, de los que serían los futuros personajes que han vivido en esta zona, que son los Chukitanta. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir avanzando. Conocemos al hombre de Toquepala, que va a ser el primer hombre que va a realizar pinturas rupestres y que vemos aquí que él ya hace pinturas muy interesantes sobre llamas para entender un poco sobre lo que estaba teniéndolas. Ya no solamente las cazaba, sino también tenía una cerca en la cual las tenía juntas para alimentarse. Eso significa una especie de semisedentarismo. Luego tenemos al hombre de la Uricocha, donde tenemos un primer resto y tenemos pinturas rupestres también de él. Y viviendo en esta cueva, como ustedes observan acá, ahí es donde se han encontrado los restos del hombre de la Uricocha. que estamos hablando, para que ustedes tengan consideración, más o menos unos 11.000 años antes de Cristo. Luego tenemos el Arcaico Inferior, donde tenemos al hombre de Chilca, Cabeza Larga, y vamos a hablar un poco de ellos, ¿no? El hombre de Guitarrero o Río Santa, que se encontró en esta cueva, el cual tiene la característica en Chimbote de haber sido alguien que ya utilizaba instrumentos, por ejemplo, y por eso es importante para todos nosotros, y que está movilizando ya hacia la zona norte. Luego tenemos el hombre de Santo Domingo, también llamado el hombre de Paracas, o el hombre Cabeza Larga. Características especiales de ellos es justamente que se le han encontrado ya los primeros estiramientos de cabezas, y se les ha encontrado diferente tipo de herramientas que utilizaron ya para lo que sería la alimentación, el corte, etcétera.